No olvides suscribirte al canal, donde encontrarás, misterios, curiosidades, finales, y muchos más temas que tienen que ver con las series animadas. También recuerda activar la campanita de notificaciones, para que Youtube, te avise cuando suba nuevo vídeo. Sin más que decir, empecemos con el vídeo. Como ya hemos sabido a lo largo de los años, las series animadas para niños, tienen un solo objetivo, atraer la atención de los más pequeños, con sus imágenes, colores, y canciones, pero hay ocasiones, en donde todo eso, no suele tener sentido, ya que algunas de las series animadas infantiles, suelen ocultar mensajes subliminales, bien sea, mensajes por medio de la visualización de la serie animada, o mensajes que suelen esconder las canciones de estas caricaturas. A lo largo de los años, las series infantiles, han tomado gran popularidad en todo el mundo, ya que a muchos de los niños, suelen aprender cosas nuevas, y a mejorar su capacidad visual y auditiva. Series de televisión, como La Casa de Mickey Mouse, Go Diego Go, Peppa Pig, y demás, suelen mejorar, la capacidad de aprendizaje de los más pequeños. De seguro la mayoría de la audiencia, recuerda a esta carismática personaje, bien sea, porque hayamos presenciado su serie animada, o simplemente, por otros motivos. Este personaje, tiene por nombre, Dora, y pertenece a la serie animada de Nickelodeon, Dora la Exploradora. Esta, es una serie de animación educativa, la cual va dirigida para niños de preescolar, transmitida por Nickelodeon, y Nick Jr. La serie, fue estrenada oficialmente, el 14 de agosto del año 2000, y culminada, el 5 de junio del 2014, contando con 8 temporadas, de 172 episodios. La trama de la animación era simple, nos contaba la vida de Dora, una niña de 7 años de edad, que junto a su amigo Botas, quien es, un mano de 5 años, realizan un viaje diferente en cada episodio, en los cuales, pretenden buscar algo perdido, o ayudar a su amigo, a cumplir alguna misión. Dora, pide a sus amigos televidentes, que le ayuden a encontrar nuevos lugares, utilizando el popular mapa, el cual, es otro de los personajes. La serie animada, es una de las más populares de Nick Jr., y debido a su relevante popularidad, se han creado diferentes hipótesis, o teorías, refiriéndose, al verdadero origen de esta singular niña. Algunas de esas teorías, nos mencionan, que Dora, tiene el síndrome de Down, el cual, es un síndrome poco común en las personas, y que la razón por la cual Dora posee esta enfermedad, es debido a su extraño comportamiento, y a la pulsera que suele traer siempre consigo, ya que esas mismas pulseras, las suelen tener los niños con esta discapacidad. El motivo por el cual hablaremos sobre esta serie de televisión, es debido a que muchos de ustedes, me han estado pidiendo que escuche la introducción invertida, de esta serie animada, ya que oculta, una cantidad de mensajes, no aptos para el público infantil. Hola Mr. Adrián, estaba escuchando músicas de mi infancia, y se me ocurrió preguntarle a mi mamá, cuál era la serie que más le gustaba, ella me dijo, Dora la Exploradora, me puse a ver algunos vídeos que decían, la intro de Dora la Exploradora al revés, al escucharla, me sorprendí mucho, y no lo podía creer que tonto era de pequeño, bueno, te dejaré el link aquí. Hola Mr. Adrián, te envío este correo, porque descubrí algo muy impactante. Se trata de que si oyes la canción, de Dora la Exploradora al revés, oirás muchas cosas perturbadoras, y mensajes subliminales. Acá un vídeo de la música. Inviertela, para que te des cuenta, un saludo. El día de hoy, debido a la insistencia, te voy a traer al canal, la introducción invertida de esta serie animada, para que así, tú mismo, o tú misma, me des tu opinión al respecto. Dora la Exploradora al revés, Dora la Exploradora al revés, Dora la Exploradora al revés Dora la Exploradora al revés, Dora la Explorador a Di ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!